En la moto, en esta negligencia clínica, vea en el estado que está mi mamá, no le han hecho nada, en absolutamente nada. Lleva 48, lleva 54 horas, mire en el estado que está mi mamá, no le han hecho nada. Tengo permiso de la policía. No, hágame el favor, doctor, por favor. Estoy en todo mi derecho. Vea, vea mi mamá, vea. Doctor, amigo, periodista, amigo, periodista, vea, vea lo que le ha hecho a mi mamá en 48 horas, en 54 horas. La institución es privada, pero la salud es pública. Sí, claro. La salud es pública. Sí, claro, no. Estamos en los que le he hecho. Hágame el favor, doctor. Ahí sí hay médicos. Ahí sí apareció. No había médicos. No había que no había médicos. No había que no había médicos. No había que estaban escondidos los médicos. ¿A dónde está el gerente de esta mierda? ¿A dónde está, hermano? ¿A dónde está el gerente? ¿A dónde están los doctores? No, mi mierda. Una situación crítica en Medilácer a esta hora. Las personas se están quedando por mal servicio. Vino infancia, adolescencia, la policía. Eso está crítico. Gracias.